Y descargala. No. No. No, no, no. ¿Sabés que sí? No me la conté. No me la contés. No me la contés. No, no, no. Claro. No me la contés. Franco Formoso, buena tarde. ¿Cómo estás, Matías Colomati? ¿Todo bien? Bien, querido, ¿vos? Bien, no te vi. La otra vez que vine estaba ella. Estaba acá de la Lisi. Exactamente. Me dijeron que no quisiste contar con mi presencia y te fuiste del programa. Efectivamente. No, no es personal. Ah, bueno, bueno. Está bien, está bien. ¿Cómo andas, Franco? Muy bien, muy bien. Ya es viernes, así que va terminando la semana. Una semana tranquila, por suerte. Sí, no pasó nada. No pasó absolutamente nada. No hubo ningún quilombo en las redes sociales, ni en la televisión. No, fue tranquilo la redacción del Destape, ¿no? Estamos muy tranquilos, sí, la verdad. Estamos corriendo. Sí, sí. No, terrible, terrible. Son momentos para correr. ¿Y qué nos vas a contar hoy? Hoy para cambiar un poquito de tema vamos a hablar de Javier Milei. ¡Bien! Justo esta semana no habíamos hablado mucho. No, claro. Como no hablamos mucho de Javier Milei, vamos a hablar de él, de Fátima Flores, y de una persona que apareció en la escena a hablar de la relación de Javier Milei con Fátima Flores y decir lo que mucha gente piensa. Si vos te pones a pensar quién pudo haber hablado que no habló hasta el momento sobre esa relación, no lo vas a sacar porque yo la verdad no esperaba que él hable de este tema. Pará, pará, vamos a hacer un acertijo. Sí, un tipo que fue muy conocido en la época de los 90. Menem, no, está muerto. Claro, por tener exabruptos al aire. Dromi, Roberto Dromi. Por discutir con personas. Rukao. No. No es político. Empieza con J. Con J. Juan Carlos Pedemonti. Sigue con A. Jara. Sigue con C. Jacinto. Jaramillo, Jaramillo. Jas. Jacobo. Sí. Jacobo. 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 Jacobo Winograd. No, volvió. Volvió Jacobo. Jacobo Winograd. En forma de pichón. ¿Dónde estaba Jacobo Winograd? Y estaba escondido en algún lado y apareció y empezó a hablar. Apareció Jacobo Winograd. Vamos a estar llamando. Para los que no lo conocen, para los centenios, Jacobo Winograd fue uno de los mediáticos más famosos de la época de los noventa, estaba en todos los programas, estaba Jacobo Winograd. Una de las figuras de los noventa totalmente. Exacto. Claro, claro. Y ahora volvió en el 2023 porque le hicieron una pregunta sobre Fátima Flores y Javier Millay y claro, nos enteramos ahora que Jacobo era amigo de Fátima Flores. Ah, claro. Y ahora con esta relación casi incipiente que tiene con Javier Millay, que ya van dos, tres meses creo, Jacobo Winograd fue tajante, defendió a Norberto Marcos al ex de Fátima Flores y se enojó con su amiga. Mirá. Hay mujeres que se vinculó a la política, tiene que ver con Fátima Flores. Yo soy íntimo amigo de Fátima, yo la amo, la quiero mucho, coloco al papá, a la mamá, a la hermana. Muy amigo Norberto Marcos, una gran persona, un gran ser humano, no un ladrón, no un ladrón. Me duele que diga que Norberto es un ladrón, el hijo es un ladrón, porque no le robó nada a Norberto. ¿Toda fe que Norberto siempre se comportó de la mejor manera? Muy honesto Norberto Marcos y el hijo también, es un gran pibe, como Fátima también, como el papá de Fátima, la mamá. A mí me duele todo esto. Norberto se ganó lo que se le ha ganado de él. ¿Quién la... Tal vez Fátima es un artista, una estrella, ella la carrera de la estrella, pero ¿quién la armó? ¿Quién la hizo a Fátima de cuando no era nadie en Perú? 22 años juntos. Ahora es un ladrón. Entonces, que lo demuestren en la justicia, ya está judicializado, que demuestren que Norberto es un ladrón, que el hijo es un ladrón, y me callo la boca y pido perdón. Claro, ella alude, él alude mejor dicho, a la causa judicial, o lo que se hablaba de la reposición de bienes de Fátima Flores y Norberto Marcos, pero ella nunca dijo públicamente que es un ladrón. Ah, ok. ¿Entre un cacho de yerba acá? O sea, él salió a defenderlo de que no es un ladrón, y nosotros no habíamos perdido todo el capítulo en que lo acusaban de ladrón. Exacto. ¿Cuál de no me lo perdí? Sí, sí, yo. ¿Por qué lo defiende de algo que no sabíamos que lo acusaban? Sí, nunca, perdón, me había entrado un palito de yerba, tomo mate, chicos, tomo mate, bueno, les pasa a veces que les queda la yerba acá, bueno. No pasa nada. Claro, ella nunca dijo que era un ladrón, pero él salió a defender a su amigo por una causa que hasta el momento no se hizo pública. Ahora bien, después de decir que es amigo de Fátima Flores, dice que ya no puede hablar más con Fátima Flores. Le pegó a Milley y dio las razones por las que no tiene más a Fátima Flores en su círculo íntimo. Mirá. Estoy dolido con Fátima. Estoy dolido y te voy a contar una confidencia. Hace más o menos dos meses yo estaba comiendo donde voy siempre a comer. a la una y mea de la mañana me llaman de un auto y me dicen, ¿por qué no me llamás más? ¿Estás con Milley? Me dijo, no, voy a bajar, tomo un café. Bajó con su secretaria, la chica, que la quiero mucho también. Y hablamos con Fátima. Le dije, también, Fátima, si vos estás enamorada, es tu vida. Se terminó el amor con un Alberto, que es mi amigo, pero yo no puedo ya hablar más con vos, porque te comprometo, porque a mí Milley no me gusta, porque tengo mucha diferencia con Milley. Esa charla que tuviste en ese mano a mano con Fátima, ¿le creíste que estaba enamorada de Milley? En 10 días, 15 días se enamoró. En 10 días, 15 días, el huevo libertario que hizo en las redes, lo imitó. Yo no sé qué le pasa a Fátima, yo le deseo lo mejor. Le dije, si estás enamorada, lo que vos quieras. Pero yo tengo mucho miedo que se termine mal. Bueno, compañero Jacobo, ¿no? Está en contra de Milley. Bienvenido, Jacobo. Compañero Jacobo. Bienvenido, Jacobo, a las fuerzas de Unión por la Patria, no a las fuerzas del cielo. A las fuerzas de la tierra. Claro, Jacobo se muestra en contra de la relación de Fátima con Milley, dice que no puede ser que en 10 días se hayan enamorado, y le pega un palito a Javier Milley, que es uno de los candidatos que hoy en día sigue en el rumbo al balotaje. Ahora bien, también se enojó con Fátima por el famoso cierre de colegio que hubo el domingo. Vieron que Fátima fue a votar. Sí, sí, sí. Ah, tremendo eso. Medio acá está eso. Que se cerró el colegio. Bueno, lejos de defender a su ex amiga, esto fue lo que dijo Jacobo. A ver. Muy picante. No quiero creer que eso de que quiso cerrar un colegio para votar ella, si es verdad, me volví loco, no sé si es verdad. Tenía necesidad de esto, Fátima. Tenía necesidad de esto. Yo lo que no entiendo, pero bueno, si ella feliz, como dijo que es feliz, que tiene una química, que la piel que tiene, que Mirta Legrano presentó, ella llegó a todo a hacer tapa de cara, llegó a que Mirta, que comía solamente con Tireno y con la nata, con Susana Jiménez, coma con Mirey y con él, después hay cuatro o cinco. Logró lo que quería. Y yo.